Información cultural desde Telecubanacán, Villaclara, título, concierto de rock en el Teatro La Caridad de Santa Clara, periodista Hilda Cárdenas Conlledo, cámara Jorge Pimentel, entrevistado, Humberto Martínez, músico, director del grupo Crayanford, locutor en cámara. Crayanford comenzó sus celebraciones por arribar a ocho años de trabajo con el espectáculo Concierto Retro, ofrecido en la sala principal del Teatro La Caridad en Santa Clara. A teatro lleno y público totalmente identificado con el suceso cultural, transcurrió en el Teatro La Caridad de Villaclara el espectáculo Concierto Retro, pretexto del grupo de rock Crayanford de Santa Clara, dispuesto a celebrar una amplia jornada por sus ocho años de creado. Somos bastante heterogéneos en lo que es la música que hacemos, de Toto, Los Eagles, Los Billers, Queen, Bonnie M., Michael Jackson, Kansas. Crayanford está integrado por músicos jóvenes, autodidactas, dinámicos en escena y creativos en la selección e interpretación de los temas, hecho que fue posible apreciar en el más reciente de sus conciertos, donde repasaron clásicos del género y el público coreó y bailó ante el atractivo repertorio. Entonces a cada cual le gustaba una música de lo que le enseñaba su papá y así empezamos a montar temas de los que nos gustaban más o menos en común y los fuimos estrenando en conciertos. Y entonces funcionó en el público y nosotros nos sentíamos bien y decidimos entonces hacer un repertorio de cover, como se le llama, de clásico. Varias peñas musicales Crayanford desarrolla en la provincia, aunque aspira el grupo en el futuro inmediato a tener más oportunidades de presentación en Santa Clara. Pienso que satisfechos por lo menos nosotros estamos, estamos muy contentos, hubo mucha presión, estos conceptos en los teatros a nosotros nos presionan mucho, nos sacan el alma. Ellos pertenecen al catálogo de excelencia del Centro de la Música y a la asociación Hermanos Saiz. Además para el mes de abril realizarán otro concierto de aniversario diseñado desde la Casa del Joven Creador en Santa Clara. Desde Villaclara, Jorge Pimentel e Hilda Cárdenas Conledo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.